Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Seol González y estoy aquí con mi amigo Alfonso Arribas. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí a la guerra contigo que me has traído. Bueno, hay un residencial ahí, parece que va a haber mucha gente. Hay como un super aquí al fondo, no vamos a llegar tampoco. ¿Ves como una especie de caravanas que hay aquí abajo? Sí. Vamos ahí, vamos ahí. Bueno, esto es, ahora que nos hemos dirigido ya a dónde caer, esto es H1Z1 King of the Kill. H1Z1 era un proyecto que nació siendo un juego de supervivencia estilo DayZ, que lo desarrolló el estudio Sony Online o Sony Europe, no recuerdo ahora muy bien el nombre, y que dejó de ser de Sony, pasó a ser independiente, a llamarse Daybreak y decidieron dividir el juego que tenían de supervivencia en dos. La parte de supervivencia toda la vida estilo DayZ, como os digo, o esta parte que es el mítico modo de Rey de la Cocina, de la Cocina no, de la Colina, que ya estoy pensando en comer, que estamos grabando ahí a buena hora de la tarde. Y bueno, es un Battle Royale, estilo el play en unos Battlegrounds, estilo el mod que hay de arma con el mismo nombre. Y que lo que tenemos que hacer, pues, como en todos los juegos de este tipo, es sobrevivir, ser los últimos supervivientes, eliminar a todos los enemigos que tengamos a nuestro paso. Para ello, pues, tendremos que irnos desplazando por el mapa en unas zonas seguras, las mecánicas es la misma, la iréis viendo a medida que vayamos avanzando en la partida. Y bueno, vamos a ver la primera singularidad, que es en el mapa. Como veis, una zona un poco más oscura, rodeada con un recuadro rojo, es donde estamos. Arriba a la derecha de la interfaz, veis hacia dónde nos dirigimos, a ver si aparece la zona segura y ya podemos saber dónde demonios ir. Vale, pues hay que ir justo a lo contrario, al norte. Estamos caminando bien. Y también veis, pues, la latencia y la casilla en la que hemos caído en este caso, en la que estamos, que es F7. Vamos a ir avanzando hacia el norte, que veis el círculo este verde, que es dentro de esa zona donde nos tenemos que meter, porque cuando acabe la cuenta de 4 minutos 36 segundos ahora mismo que veis, pues va a empezar a expandirse un gas tóxico que acaba con nuestra vida si no estamos en esta zona. Así que vamos a ir corriendo para allí. Estamos muy mal equipados, yo por lo menos. Hemos caído en una zona muy, muy alejada de lo que es, digamos, la pomada, de donde puede estar todo lo interesante. Pero claro, es que aquí son muchos jugadores. Hemos empezado esta partida de unos 170 eran, creo, Alfonso. Sí, sí. Ahora mismo somos 55 equipos y al caer te dejan directamente. Tú nos coges donde caes, te dejan en un lado del mapa, en un sector aleatorio, y tú ya ahí dentro de ese sector te las apañas como puedas y de venga, chico, aquí, ¿dónde voy? Y claro, hemos visto caer donde había un poco de chicha a mucha gente y ha sido como, bueno, pues no queremos que nos maten grabando el gameplay en el minuto uno, como nos ha pasado en una grabación que intentamos hacer anterior, ¿verdad, Alfonso? Sí, sí. Al final yo creo que muchas veces hay que ser inteligente y, bueno, si os gusta entrar directos a la acción y salir rápido, pues nada, meteros en las grandes ciudades. Pero si no, yo creo que a veces es mejor esto, ir un poco ahí de tapado. Sí, además aquí, por lo general, en estos campamentos es un poco más raro, pero por lo general obtener la munición en H1Z1, las diferentes armas y demás, no es tan difícil como en otros mods o como el propio PUF, que seguramente os venga a la cabeza en unas cuantas ocasiones. Bueno, aquí por lo menos he pillado una pistola que ni siquiera tenía, o sea que tengo mi revólver aquí, listo para el combate, no sé si hay algo más, no. ¿Tú cómo vas, Alfonso? Yo voy de support, yo lo voy a tener que matar al cabezazo. Hay aquí un arco, ¿qué armas tienes? No, no, nada, yo ya no llevo nada, cojo el arco yo. Pilla el arco, pilla el arco. Hay que tener siempre en vista hacia dónde te diriges con la especie brújula que tenemos, porque si no te despistas muy, muy rápido. Muy, muy rápido y si nos pilla... Bueno, la cosa es que la zona verde avanza bastante lento, pero aún así... Bueno, ¿se escuchan ya disparos? No sé si los... Sí, sí. Vale. Vamos para allá. ¿Veis, por ejemplo, arriba a la izquierda, los enemigos que quedan, los equipos que quedan, que estamos haciendo un dúo, y los puntos que nos dan por cada baja? Luego también... ¡Ay! Hay un tipo ahí al fondo, ¿lo ves? Ahí voy. Ah, sí, sí le veo, pero claro, yo voy con un arco. Me pegue esto y legolas. Nada, está muy lejos para el revólver. Pues el arco no llega ni... Está muy lejos para el revólver. Nada, nada, vámonos. Vamos a seguir al norte, porque este si no nos va a dar. Él debe de llevar un fusil. Para el revólver me está quedando el tiro. La flecha no llega a nada, tampoco. No. Mal equipados. Bueno, en ese sentido sí que tenemos variedad, pero hay algunas cosillas que son mucho más arcade, ¿no? Por lo que yo he estado jugando en este. Sí, 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 sí. Ahora va a contar de movilidad del personaje. Es bastante más arcade que otros juegos, pero bueno, tiene... Lo compensa con bastantes cosas. Es muy agradecido, porque enseguida, con las partidas enseguida tienes movimientos, enseguida tienes acción. Esta partida es un poco una excepción que nos está saliendo, pero por lo general te equipas bastante rápido, como has podido ver en las partidas anteriores que hemos jugado. Y eso nos permite estar enseguida dispuestos ya para matar. Y además también nos desplazamos más rápido. El mapa es más pequeñito. Las partidas son bastante rápidas. Yo creo que más o menos en 20 minutos se resuelven las partidas. Quizás un poco más en... Si llegas al final, 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 quizás un poquito más, pero vamos. La alarma te avisa, ¿no? La alarma te avisa de que se va... ¿Está avanzando el gas otra vez? Efectivamente. La alarma te avisa cuando empieza a avanzar el gas, diciendo, venga, date prisa, niño, que esto empieza y no vas a llegar. Y nosotros vamos a estar... Pues nos vamos a tener que meter al final en un terreno peligroso, porque si no, no vamos a llegar a la zona y encima estamos muy mal equipados. O sea que estos fenómenos... Aquí tenemos una ciudad grande, vamos a intentar entrar en algún sitio... Sí, vamos a intentar este primer edificio. Lo que pasa es que vamos a tener que darnos el primer edificio que podamos, pero vamos a tener que darnos prisa porque sí que estamos un poquito... Bueno, estamos cerca, pero lejos. La cosa es que, claro, como no nos aparece exactamente dónde estamos o no nos aparece el sector, no te puedes hacer una idea, más o menos, si consultas el mapa y miras dónde estás, de dónde estás, pero no es algo tan tan preciso como el propio Puff. Es que las comparativas al final son... Sí, son obvias. Inevitables. Inevitables. No, cada uno tiene sus cosas. O sea, es cierto que tampoco puedes caer en la comparación constante, pero sí es cierto que es lo que ha hecho PlayerUnknown's... Aquí ha matado a una cuanta gente. A ver si tenemos aquí un poco de WhatsApp. Pues mira, aunque sea los restos que nos dejen esta gente. Sí, pero no han dejado aquí... No han dejado aquí... No han dejado aquí, querido Alfonso. Yo tengo un rifle, yo tengo un rifle. ¿Sí? ¿Te dejaron a ti un rifle? Pero sin balas. No, pues no. Como que tiene un tío... Alcalá, que no tiene ni tío ni tiene nada. No, no tengo nada. Vale, a ver aquí. Aquí tenemos... En esta tienda, 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 Alfonso. Sí, vale. En esta tienda de lío. Tenemos escopeta, tenemos el AR-15, el fusil, uno de los fusiles que están disponibles. Con el inventario, como veis, tenemos que andar soltando y equipamos las medicinas con la Q y la E. Y las diferentes armas con un, dos, tres, cuatro y el cinco que es el... Tienes una escopeta ahí al fondo. Te he chorizado yo esto ya. Aquí, aquí, aquí. Una caletita discreta, para que si me vea alguien... Aquí hay otro arco que, evidentemente, no queremos. Vale, ahora sí que vamos a tener que ir. Mira el gas. Como va, si lo ves. Aquí aparece sí que toda la zona verde. No te despistas. Sabes exactamente dónde estás. Avísame cuando acabes y vamos a seguir por aquí. Vámonos. Ven a esta parte que estaremos más seguros. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por otro lado. Tenemos más seguros que tirando por el medio de la ciudad. Querido amic. El inventario es cortito. Si no, 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 no. Si no, no, no. Vale. Vamos a ver en esas casas de ahí si no están invadidas por gente. Que lo más lógico será que estén invadidas de malos malotes. Uy, aquí parece que hay... Mierda. Me he metido por donde no tenía que ir. No, 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 no. No entras. No entras. Hay paquetes, ¿no? También. Sí, sí, sí. Hay enlacamiento de paquetes aéreos. Sí, los hay. Y hay aquí otra escopeta. Tienes munición aquí para escopeta. Voy a pillar yo una para cuando estemos en corto. Y pilla tú la munición de la otra. Hay una justo a mi derecha. Vale, voy para atrás. Tengo una mochilita aquí también. Píllala. ¿Qué haces? Para que estés atento. No te despistes. Está susto, hombre. Menudo susto. Vale, hay aquí también... Ah, vale. Tú tienes casco. Voy a pillarlo yo. Guau, que hay un montón de armas. ¿Me ha pillado una mochila? Sí. Sí, el rifle este. Fíjalo tú. No, yo tengo, tengo, tengo. Tengo ya el arquin... Ah, bueno, pero munición nunca viene mal. Munición nunca viene mal. Bueno. Nos ha tocado aquí el gordo, querido Alfonso. Sí, sí. Víamos un poco... Un poco justitos, sí. Un poco justitos. Vamos a avanzar aquí a la zona esta. Va a estar ya... Para que sepamos que estamos seguros dentro de... Dentro de estas casicas. Aquí ya deberíamos estar... Estar en la zona... Vamos a explorar esta casa, ¿qué te parece? Un buen barrio para vivir. Sí. Me recuerdo un poco a la ciudad de San Andreas en el GTA. La típica rotonda esta de final de urbanización. Sí. Tiene allí el este. Vale, tenemos aquí elementos de artesanía. Se pueden... Es difícil. Igual que las armas aparecen, digamos, bastante fáciles. Los objetos como la cinta... ¡Hostias! ¡El gas! ¡El gas! Me cago en la puta. ¿Ahora no? Tiene que correr. Estoy muriendo. Vale, vale. Parece que se... Aquí, 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 aquí. No, no quita mucho. Estamos además cerquita. Pues no. No estamos en el punto exacto. De ahí la gracia que tiene el... Que tiene este sistema del mapa. Puede parecer que estás ahí... Bueno, hay aquí un botiquín. Curioso, la verdad. Me he acostumbrado al otro al... Sí. A tener un notes. Aquí, además, por ejemplo, con las vendas, te permiten... ¿Te regeneras? ¿Tú tienes vendas, Alfonso? Sí, creo que sí. Pues úsalas, que te van recuperando vida poco a poco. Y puedes recuperarla hasta el final. Yo he usado un par. Ah, no, no hasta el final, parece. Ah, sí, 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 sí. Sí, yo... Tarda muy poquito, como veis en hacer efecto. En hacer efecto no. Tardas poco en aplicarlas, pero en hacer efecto sí que... Sí que tardas un poquito más. Has escuchado que tenemos aquí Amix, ¿no? ¿Lo he visto? No he visto, ¿no? Tenemos disparos. Con la T cambiamos la vista. Ahí, como veis, he cambiado para tener una vista en primera persona un poco más precisa. Que bueno, si quieren entrar por aquí a mi casa, pues les damos aquí un escopetazo muy rico. Vale, tenemos que movernos hacia el norte, querido Alfonso. Vamos a ir por esta zona. Voy a romper la valla para poder salir por aquí. Muy, muy pegados. Quedan 17 equipos solo ya. Sí. Estamos allí. La parte buena de haber caído tan lejos y de que no hayamos tenido tanta acción y de que no hayamos tenido tanta acción y de tardar tanto en equiparnos ha sido esa, que hemos sobrevivido, digamos, a la hecatombe inicial. Encima, como nos hemos quedado un poco por detrás del gas. Sí. Ahí hay tiros a tutiplén, como ves. Está cayendo mucha gente. Sí, ves, por ejemplo, de forma muy gráfica, arriba a la izquierda los Knicks, con qué arma han matado a cada uno, de una forma bastante visual. También aparecen, cuando lo tienen, los diferentes rangos, que aquí sí tenemos rangos, que nos cuentan nuestras mejores partidas, nuestras mejores 10 partidas, si no me equivoco, Alfonso, dependiendo de nuestras mejores 10 partidas, durante las temporadas que tiene el juego, se utiliza temporadas como Overwatch o como otros títulos y se nos da un rango con nuestras mejores 10 partidas de la temporada. Y dependiendo de eso, pues también nos aparece ahí un iconito diferente. El rango, pues yo por lo menos he encontrado siempre a gente de todos los rangos mezcladas, o sea que creo que la única diferencia que hay, igual estoy patinando un poco porque hace bastante que no juego, o sea que disculpadme si meto un patinazo, pero creo que la diferencia que debe haber es con una recompensa final de temporada o algo así, pero no estoy muy seguro por si acaso. Si me equivoco, yo en los comentarios, en la descripción del vídeo os pongo una notita, por si las moscas, porque puede que esté patinando. Vale, si llegamos al super, estamos ya dentro de aquí, que de hecho tenemos el gas al ladito. ¿Ha empezado? Sí, 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 no, ha empezado y ya lo tenemos casi aquí. Vale, vamos para dentro del super. Voy a cambiar al escopete. Mira, hay aquí un montón de bichos. Ay, un AK, qué bien, qué bien. Me la voy a cambiar, querida Alfonso. Yo también necesito yo un rifle y solo llevo escopeta. Pues te doy el rifle. Algo de munición. Y la munición. Acá. Vale, y la munición te la dejo ahí también. Vale. Ahí tienes. Voy a utilizar el inventario. Vale, tenemos que ir más al norte. Ya como ves lo tenemos aquí todo pegadito. Vamos a mirar un segundito. Aquí ha matado a gente. Uy, aquí. Este tiene inventario de narices, Alfonso. Bueno, ese de ahí. Mira a ver si te hace falta algo, que esto es un poco más cascado. Mira, aquí tengo palaca, unos guantes, unos calzoncillos. Aquí con la muda limpia siempre. Esto por aquí. Hombre. Voy a acogerme aquí. Esto. ¿Tú qué, pillas algo de utilidad o...? Sí, estoy mirando a ver qué lleva, pero vamos, ya. ¿Respirador de más... Bueno, tiene un respirador. Mochila muy resistente, como si os intervíes, de carmallera, tirantes ajustables. Pilla la mochila tú, si eso. Vale. Y vamos a... ¿Qué? ¿Cómo me veo? ¿Me veo chulo aquí con este casco? Uy, has pillado una sudadera muy chula, ¿eh? Voy en plan fantasía. Sí, sí, sí. Y un look fantasía. Por aquí, de hacia el norte... No sé si habrá una puerta trasera por aquí. He empezado a subir rápido. Igual la estoy mangando. No, no, no. Vámonos, vámonos, porque creo que no hay puerta trasera. Ah, hay que intentar ir hacia el norte en cuanto podamos. Lo que pasa es que estamos aquí, como metidos en este barrio... Vale. Por aquí ya parece que le vamos a tener salida. Sí. Vamos por la derecha, sí. Sí, lo que pasa es que no hay valla... Vamos a tener que meternos por el gaso un segundo. Ah, no, no, no hay, no hay, no hay. Mierda. Por encima del coche y saltamos la valla. Ahí. ¿Lo ves? Entra aquí. ¿Dónde? Ah, vale. Por aquí, sube el coche y salta la valla. Sí, sí, sí. Tú que eres... No sé si eres un tío atlético, no como yo, que estoy todavía en el sofá de casa. No se me ocurran estas cosas. Venga. Bueno. Vamos para el norte, que vamos a pillar. Bueno, vamos a estar dentro, pero por poquito. Hemos tenido la suerte de que se nos va a cerrar por nuestro lado. Sí. Vale. Ahora aquí ya me da un mal rollo andar por aquí por... Claro, lo malo, cuando se está cerrando y tú vas muy pegado al gas... Claro, la gente te puede estar esperando a que vayan viniendo por los bordes. Entonces, cuando ya está todo muy cerrado, la estrategia es complicada, porque tú siempre vas a la carrera, vas huyendo. Sin embargo, alguno ya puede estar bien posicionado en alguna casa y tal y simplemente pasar y dispararte. De hecho, yo me tiraría hasta el siguiente sector, bueno, yo intentaría ir hacia el centro ya, hacia el noroeste, a ver si quedamos en la cuadrícula de en medio. Sí, intentará avanzar todo lo que podamos, sí. Uy, hay disparos. Sí, vamos a agacharnos por aquí y vamos a ver si pillamos a alguien, a ver si podemos aprovechar, hacerle a la oportunista y pillar a la gente que nos está pegando entre ella. El palomero. Sí, 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 no, palomero o el respafrag siempre, siempre funciona. Vale, en las casas seguro que hay, que hay... Sí, yo creo que va a estar ahí la chicha, sí. Vale. A ver por aquí... Sí, hay gente ahí, hay gente ahí en las casas, Alfonso. Hay un tipo por ahí, que no nos ha visto, creo. No, se acaba de ir por la casa. Está dentro de la cabaña y a la izquierda. Vale. Rodeamos. No, vamos a esperar a ver dónde cierra, que estamos en zona segura nosotros. Y vamos a ver... Y vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Pues vamos a estar justo, justo en el cierre. A ver, este tipo se va a quedar aquí, porque yo creo que él sí que está... Él está en zona de... En zona segura. Entonces... Buah, encima tenemos aquí una... Vamos a meternos en la cabaña que hay justo... No, salen, 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 salen. No nos han visto. Acabamos de salir y no nos han visto. No sé si se meterán en esta cabaña nueva. Sí, sí, están por ahí. ¿Paramos? Sí, sí, sí. Cubre tú la parte derecha de la casa y yo cobro a la izquierda, Alfonso. Vale. Uno muerto. Vale. Aquí no sale nadie. Tiene que haber otro. Tiene que haber otro. Voy a levantarme. Es que encima lo tenemos complicado porque ha caído el paquete de la risa. ¿Me acercamos despacio? Eran dos, eh. Vale, voy despacio por la derecha. Ahí voy. Cuidado. No lo he matado, eh. Ya tenemos esos barriles. Que podemos disparar. Voy a ver por si está dentro de la casa. Estoy bordeando por la derecha. Vale. Va a cambiar el escopete y voy a meterme adentro, eh. No te cubro. Espera, voy por detrás de ti. Va, entra. Cierra. Está aquí, está aquí. Cuidado, Spade. Está ahí fuera, eh. No, 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 no gastes munición. Vamos para adentro. Pero vamos a meternos en la otra, que este va a esperar que estemos aquí. Vamos a meternos en esta otra. Tiene un rifle aquí y algo muy temprado. Sí, tienes... Pero no han dejado la munición. Lo que no miró es lo que tenía, el otro. Tiene un segundo, muy importante. Tiene... Tienes aquí tu munición y el AR-15, que es un poco mejor. O con una skin, el arma. Pírala. En la bolsa. Voy a recargar. Bueno. Vamos aguantando. Sí, sí, sí. Tiene que ir a la esquina esta. Vale, pues... Estamos bien posicionados. Aquí la cosa... Yo creo que sí. Creo que estamos justo en... Estamos arriba de la colina. O sea, que yo creo que estamos justo, justo, justo... En una de las esquinitas de... Del recuadro que tenemos aquí. Sí, por la representación esta de altura de estar ahí, más o menos. Sí. Sí. La verdad es que eso lo hace bastante interesante, lo de tener que ir interpretando el mapa. Sí, sí, sí. Al principio, ya te digo, dudaba de eso porque era como muy raro, pero le da un toquecito ahí de a ver dónde estoy. Sí, como de misterio, sí. Le da un aire... Dentro de todo el arcade que es el juego, que es bastante... Que tiene una aproximación más arcade, como hemos dicho, de... Como el Puff o como el Mods que hay para el Arma 3. Yo creo que es el más arcade de los tres. Pero dentro de esto tiene cositas muy interesantes. Los modos de juego también que tiene. Que tiene diferentes modos de juego, actividades, modos especiales de fin de semana. Es un juego que es muy interesante y que para los que les guste un poco, quizás este modo, pero que les guste un poco más de acción rápida, es desde luego una alternativa muy buena. Y vamos a tener que patear ahora, Alfonso, mucho. Mucho, mucho, mucho al norte. Vaya cambio, ¿no? Un cierre muy grande el último. Al noroeste. Sí, porque ahora ya quiere que nos peguemos a lo loco. Ahora ya, bueno, queridos amigos. Ya habéis hecho el Zangan lo suficiente por ahí. Quedan 12... 12 equipos y 7 equipos. Veo un coche que está... Está muy lejos. Está abajo, pero ya vamos a tener WhatsApp con ese. Vale, estamos en... Hemos pasado de cuadro. Ahora lo que tenemos que ir es a la parte... Más alejada de este cuadro. Al noroeste. Bueno, tenemos dos minutos más el margen que nos deje el gas. Sí, la cuestión es esa, querido Alfonso. Que vamos a estar... Mira, hay una caja justo ahí donde ves el humo. Que vamos a estar cascados porque el que ahora mismo, el que tenga la suerte de estar en ese recuadro... Ahora tiene... No, y nos hemos cambiado de recuadro ya. Bueno, pues vamos a avanzar a ver hacia el norte puro. Estamos... Bueno, justo como hemos cambiado sabemos que estamos justo en el medio. Esa es la parte buena. Va a estar la crema, va a estar ahí en el campamento. En el campamento, en la colinita esa que hay justo después del campamento. Ahí va a estar, sí. Aquí en cualquier momento ya podemos fallecer. Mira, aquí hay una bolsita de un pobre infeliz, al que han matado. Pero mira a ver si tiene algo. Aquí hay muchas mochilas, ¿eh? Hay otra aquí. Uff, aquí se han pegado. Muy chula la máscara esta. Aquí se han pegado, loco. Vale. Yo creo que es un poquito más adelante donde está la zona segura, Alfonso. Sonar de humo también. Cinco botiquines. Sí, yo he pillado nueve. Una mochila súper chula. Lo que pasa es que llegamos ya a una parte de la partida en que el botiquín... Ah, ya vale, poco. Hombre, uno o dos, pero no vas a gastar tantos botiquines como si estuviéramos al principio. Estoy tirando un poco al norte, ¿eh? Las esquinas molan mucho, ¿eh? Están muy, muy... Sí, sí, sí. Todo el tema de personalización y demás que puedes ir teniendo en movimiento. Había un coche a la derecha, pero iba muy rápido. O sea, va bordeando... Cuidado tiros. He metido ya mi culo en el suelo. Deberíamos estar más o menos ya... Vale. Si hemos acabado la bajada, deberíamos estar ya en zona segura. Deberíamos. De todas maneras, como ves, que no afecta demasiado a la... Sí. A la vida, si estás poquito tiempo, evidentemente. Pues lo suyo es que nos quedemos haciendo el raticulí por aquí y... Vamos un poquito a los árboles, o... Sí. Por cubrirnos un poco. Vamos un poco descubiertos. Creo que va a estar aquí la crema, va a estar aquí en... Sí, no, no, no. Esto en breve estamos... Bueno. Ahí la música... La música un poco épica que mete ahí cuando... Cuando está acabando, cuando está propagando el gas. Junto a la alarma nuclear. ¿Me recuerda el sonido de la alarma un poco a... La alarma que había en... Silent Hill cuando se iba a hacer de noche? Sí, sí. Esa es la alarma de... De seguridad. Hay un coche por encima de la colina. Donde veníamos nosotros... Hay un tipo ahí, hay un tipo ahí. No lo veo. Sí, 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 sí. Vale. Dos, 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 dos. Viene uno por la derecha y otro baja por la izquierda. No sé si nos han visto, ¿eh? ¿Se disparo? No, 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 no. Espera, espera, espera. Tengo a tiro, ¿eh? Dejale que se maten. Están ahí matándose entre ellos. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Dejales, déjales. Que se peguen bien. Estamos aquí muy bien nosotros. El coche que está haciendo el... El tonto, pero le tenía tiro. Ahí uno, está bajando uno para acá. Espera a tenerlo un poquitín más cerca, que no nos ha visto. Está todo con... El hombre con todo el... Están pegando. Está recogida, sí. Y está corriendo este detrás. ¡Oh, me están disparando! ¿Están disparando? Sí, sí, me ha visto. Toma un botiquín a ver si me da tiempo. Cúbreme. ¡Mierda, me ha matado a mí! Vale, vale, estoy yo. Están dando el otro. Venga, dale tú. Espectador. Uy, se... Hay un poco de tiempo de cargada en el modo espectador. ¿Te ha matado? Sí, he caído. Era el mismo. ¡Vaya! Bueno, ha estado muy bien, joder. Hemos quedado séptimos. Sí. A ver si ahora se ha quedado aquí. Parece que esto... Está cargando... Está cargando... Gruff de Sith y Sith Plata. Vale, ya está. Vale. Pues hemos quedado séptimos. Equipo séptimo. Bueno, como os digo, H1Z1 es la alternativa de corte un poco más arcade. La más arcade de las tres. Digamos que el mod de Arma 3 es el más realista. El player en unos Battlegrounds es un cruce entre simulación y arcade. Y en H1Z1 es el más realista. Y en H1Z1 es King of the Kill. Ya es todo. Pues aquí. Tiraos. Os meto aquí. Ten tus armas medianamente rápido. Esta partida es un poco la excepción. Y pégate de tiros de una forma bastante divertida. Tiene cosas bastante chulas. A mí el concepto del mapa, por ejemplo, me gusta bastante. No saber exactamente dónde estás. Tener siempre esa pequeña dosis de adrenalina que te proporciona eso. Y bueno, no sé qué te ha parecido a ti, Alfonso. Sí, me ha gustado mucho. La verdad es que eso, mi primer acercamiento a este videojuego, las partidas que hemos echado hoy en esta. Me gustaba mucho el PlayerUnknown's. Pero sí que es cierto que es lo que tú dices. Es un juego un poquito más rápido que el otro. Que enseguida te metes en refriegar. Que te va posicionando de forma mucho más rápida. Y me gusta. El toque arcade sí que es cierto que el PlayerUnknown's a veces te exige demasiado, muy entre comillas. Pero aquí la verdad es que puedes disfrutarlo de manera muy sencilla. Y la verdad es que la experiencia es muy parecida. Y eso me gusta. Así que me quedo contento. Yo creo que luego podemos echar alguna más. Sí, 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 por supuesto. Bueno, muchas gracias por ver este video, amigos de Vandal. Recordad, pues, darle al like y suscribiros al canal. Un saludo. Chao, chao. Chao.